Ganar el día, el día 3 de mayo en Bolivia. Y además de ellos preparados para ganar en la primera vuelta. El candidato a presidente del movimiento socialismo e instrumento político por la soberanía del pueblo es el licenciado Luis Alc. Catacorra. ¡Bien! Señoras y señores, quien ha participado, dirigentes, alguna de las propias de base, ha escuchado interesantes intervenciones, que valen más razones, valen más argumentos, elementos, para seguir con estos procesos de cambio. Candiato a vicepresidente, tomando en cuenta la propuesta del pacto de unidad, quiero informarles que nuestro candidato a vicepresidente es el hermano David Chorra.